3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oye, Room Su Go ya está online. La nueva página web ya está disponible con entregas en todo Puerto Rico hasta la puerta de tu residencia y libre de costo durante la cuarentena. Accede a Rooms2Go.pr para adquirir todo lo que necesites con financiamiento a bajas mensualidades y entrega inmediata. Recuerda el enlace para accesar es Rooms2Go.pr. Entra ahora mismo a Rooms2Go.pr para que veas toda la gran variedad que tienen nuestros buenos amigos de Rooms2Go en su tienda virtual. Yo entré el otro día y tienen unas preciosuras de juegos de cuartos, de juegos de sala, espectacular, pero me encantó. Saluda a nuestra buena gente de Rooms2Go. Saluda a Brian, pero unas preciosidades. Hasta para niños, Alex. Hasta para niños. Eso es lo que estaba buscando para el cuarto de Julián. Del nene. Que la cabeza ya tanto daña y eso. Y le quiero comprar una bonita. Pero vale, cómprale una en Rooms2Go. Bendito sea. Por eso, para allá voy, para allá voy. Entonces, vi uno que tiene el escritorio, que le hace falta ahora a Julián para... Para la escuela. Para la escuela. Y por qué quiero hacer ahora videos y cosas. Le voy a poner ahí la computadora para que edite. Que Julián va a ser el influencer. Ya está. ¿Cómo? Julián es influencer, necesita el escritorio. Pues entonces, vi una cama que tiene... Abajo está el escritorio con todo, así las cositas. Y arriba tiene la cama. Y a Julián le encantó, así que... Espectacular. Sí, voy para allá. Rooms2Go. Bueno, hay, señoras y señores. Atención, maestro. ¿Cuánto, cuánto? ¿Qué pasó? Hay 1,800 dólares. ¡Anda! No son 200. No. No son 300. ¡Aplauso, por favor! 1,800 dólares, señoras y señores. A ver, 1,800. Vamos a darle. Que alguien en su casa se va a llevar o se podría llevar. Y tengo por vía Skype a Priscila. Priscila, buenas noches de San Juan. Buenas noches. ¿Cómo estás, Priscila? ¿Estás bien? Bien, gracias a Dios. ¿Con quién estás ahí en tu casita? Ahora mismo estoy solita. Muy bien, preparada. Mira, y entonces tengo a la que va a jugar contigo, que está por ahí, que ya la veo. Tengo a Zaira de la Rosa de Toa Baja. Zaira, buenas noches. ¿Cómo estás, mi amor? Hola, muy bien. Gracias a Dios. Muy bien, muy bien. Buenas noches. ¿Zaira está solita o está acompañada? La casa está llena, pero están todos escondidos. ¿Están todos escondidos? Está bien. Alex, pues si gana ella, Zaira, que nadie venga después a salir en cámara. Exacto. Zaira, si tú ganas los 1,800 pesos, que nadie después venga a celebrar contigo. Ok. Bueno, Priscila y Zaira, vamos a jugar. Yo tengo aquí el número de la llave que abre el cofre. Está ahí la llave, chicas, de la 1 a la 20. Yo les voy a decir un cierto y falso y comenzamos con mi amiga Priscila. Priscila. Si Priscila me contesta correctamente, tiene la oportunidad de escoger una llave. Ok, vamos allá. Priscila. Luisa Capetillo fue una feminista puertorriqueña. Priscila, ¿eso es cierto o falso? Cierto. Y es cierto. Muy bien, muy bien. Priscila, mira. Lo dijo bien segura, no había duda ahí. Priscila, escúchame. La llave 7, que dicen que es la llave de la suerte. Esta llave hoy no es la llave de la suerte. Ahora, Priscila, ¿qué número abre el cofre por los 1.800 dólares, Priscila? Yo quiero brincar aquí, Dani, pendiente con el confeti. Yo quiero que se lleve hoy los chavos. Priscila, dime un número. ¿El qué? La tres. ¿Cuál? La tres. La tres, ok. Vamos por el cofre, 1.800 dólares, Priscila. 1.800 dólares. Voy con mi amiga Zaira. Zaira, ¿cierto o falso? El municipio de Rincón, Rincón, es conocido como la cuna del pirata Cofresí. ¿Eso es cierto o falso? El municipio de Rincón, Rincón, es conocido como la cuna del pirata Cofresí. ¿Cierto o falso? Cierto. No es falso, es Cabo Rojo. Ok, Priscila, vamos a que nos quedamos sin cierto y falso. Priscila, mira lo que yo voy a hacer. Yo voy a sacar la llave número 14. Esta llave yo la voy a sacar porque no es para ninguna de las dos. Ahora, le voy a dar una oportunidad a cada una. Priscila, dame un número por 1.800. Dímelo, Priscila. Ay, Dios mío. El 18. 18. Ok, Priscila tiene el 18. Será, Alex. Nos vamos con el 18. Va Priscila, 1.800 dólares. 1.800. 1.800. Se va, se va. No, no es la 18. Zaira, Zaira. Ahora voy con Zaira. Zaira, una oportunidad más incierta y falso. Zaira, dime el número, corre, mi amor. El 12. El 12. ¿Qué me dijiste, perdón? El 12. El 12. 12. 12, 12. 1.800. Sí. Ay, ay, ay. El 12. Vamos por los 1.800 dólares. Vamos allá. 1.800 dólares. 1.800 dólares. Vamos. Y... ¡Vamos! Y... ¡Se van! ¡No! ¿Qué número era? Era el 19. ¡Ay! ¡Ay, cerquita! Priscila me dijo ahorita el 18. ¡Ay, cerquita! Mira, era el 19. Míralo aquí. Por poquito. Gracias, Priscila. Gracias, Zaira. Ay, ay, ay. Gracias por estar... ¿Qué pasó, productor? Benditos y adiós. Oye, productor. Sí. Te iba a comentar algo. Cuando comenzamos en Telemundo, tú ni te querías ver en las cámaras. Tú te... Él se escondía. Yo me estaba corriendo. Mira, J.D., él se escondía de las cámaras. Y ahora yo veo que cuando llegamos aquí al set, que llegamos a ensayar, el primero que pide un micrófono para él es Adolfo. Bueno, creo que es el primero que le da el micrófono aquí. ¡Wow! Sí, sí. Yo sé que... Pero como estamos corto de tiempo, tenías una noticia importante que hacer. Sí, te tengo que decir algo bien importante, pero te quería decir eso para que la gente lo supiera. Mira, MM está buscando al afiliado estrella. Si tú cocinas sabroso, bailas o haces manualidades o cantas, postea tu foto o video en el Facebook de MMM y vas a estar participando en los sorteos semanales. Y también por un gran sorteo final de una Visa Gift Card de 500 dólares. Un certificado de regalo de 250 cortesía de Mall of San Juan y la oportunidad de llevarte hasta 500 aquí en Puerto Rico gana. Tienes hasta el domingo 5 de julio para mostrar tu talento. Así que nuestra buena gente de MMM se está votando. Tenemos un invitado... Tenemos en clave hoy. ¿Tenemos en clave hoy? ¿De verdad con nosotros? Esto es lo que está... En clave, muchachos. Buenas noches. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Dímelo, papi! ¿Todo bien? ¿Ahí está el combo? ¿Todo vivo aquí? ¿Quién hay que matar para que me pinten el micrófono mío de rojo así como el tuyo? ¡Oye, oye! Muchachos, mi pana, preséntame ahí al combo de en clave, preséntamelos todos. Bueno, les saluda Felo Torres acá de Caguas, Puerto Rico. Claro. Aquí arriba de mí... No, no, espérate, aquí, al lado, al lado. Al lado. Roberto Carlos. Roberto Carlos de Guayamón. Y el de Caballera Abundante, ¿cuál es? Mira, la Caballera Abundante aquí, Urayoban de San Juan, Puerto Rico. Muchachos, en clave, ¿cuántos años de trayectoria en clave? Chicos, vas a poner a la gente ahora, se mueve a arrestar, van a sacar la edad mía, porque nunca, yo soy el primero del grupo. No, mira, llevamos 16 años ya haciendo música y acabamos de lanzar nuestra más reciente producción discográfica, que yo creo que es la octava, es la octava, ¿verdad, Robert? Si no me equivoco, es la octava producción. Nuestra esquina ya está disponible en todas las plataformas digitales, así que vaya por ahí a buscarlo. Tenemos muchas colaboraciones, raperos, urbanos, pop, salseros, salseros nuevos, salseros viejos, así que está bien variado el disco. En clave siempre ha traído, porque me gustan los muchachos en clave, porque la salsa, han traído la salsa para la juventud, que necesitamos que la salsa siga generación tras generación y ustedes están haciendo un trabajo espectacular, me encanta, porque los muchachos de las escuelas superiores, los muchachitos, cuando los senior prom los contratan, y eso quiere decir que la salsa gusta, la salsa está en nuestras venas y es importante tener caras como ustedes, que son jóvenes, que estén dándole, dando el máximo por la salsa de Puerto Rico. Así que muchachos, un millón de gracias en clave. Pero muchachos, mira, Felo, Carlos y una Joan, yo los llamé, porque yo tengo una llamada, muchachos. Mira, Felo, yo tengo mil pesos. Yo voy a regalar mil pesos. Son buenos. Son buenos. Son buenos. Si alguien me conteste en la casa, cuando hagamos la llamada loca, y yo le digo, si te quedas en casa, la persona me dice, Puerto Rico gana, le voy a regalar mil dólares. ¿Qué ustedes creen? ¿Está bien? Bueno. Se irá y... Más paga si no puede ser. Dame el número para yo llamar. Todos los teléfonos de Puerto Rico, menos los de ustedes tres. Ok. Mira. Ok. Ok. Felo. Felo, dame un número del cero al nueve, el que tú quieras. Ve por ahí para que lo escribas. Vamos a hacerlo del cero al nueve, el que tú quieras, Felo. El siete. Ok. Entonces, Carlos. Primero. Dame uno del cero al nueve. Ponlo donde tú quieras, a lo loco ahí. El cuatro. El cuatro. Urayoán, dame un número del cero al nueve. Cero. Cero. El cero. Muy bien. Ok. Y entonces, ahora, muchachos, yo voy a intentar primero con el 787. Si nadie contesta, intento con el 939, que son los dos códigos de Puerto Rico. ¿Está bien? Perfecto. Vamos, padre. Vámonos, Natalia. Ahí viene Natalia. Natalia, que no se te pegue lo de Sudeli. Que Sudeli se están dando dos horas ahora ahí recogiendo el... ¡Ven! Está rapidito. No hay prisa, Natalia. No hay prisa. Sin prisa, Natalia, sin prisa. Ya, ya está listo, mira el número. Ya está ready. Muy bien. Ok, 787. Entonces, muchachos, todo el mundo calladito, ¿está bien? Para yo explicarle a la persona. Ajá. Todo el mundo calladito. Ok. Ok. El 787. Mira, todo el mundo callado en clave. Todo el mundo calladito. 787. Ok, 787. La persona que estás tratando de romper. Vamos con el 939. Vamos con el 939. Mil pesitos, 939 pendientes. Mil pesitos. Hoy se van, hoy se van. ¿Cuántos mil? Con el 939. Puerto Rico entero. Tenemos que ir a pausa. Tenemos que ir a pausa. Sí. Espérate. El 787 al revés. Ajá. Al revés, le gusta. Dale, Alex. Otra puertumida. La otra vez sonó, la otra vez sonó. Señora, pendiente, señora. Pero fíjate, Alex, cuando está al revés como que hablan malo. O sea, que cuidado. No pueden hablar malo aquí, por favor. En clave, gracias por haber estado con nosotros. Vamos a una pausa. Este puerto rico gana. Gracias, muchachos. Bien. Vamos. Un poquito para... Un poquito para... Un poquito para...